Canción titulada Quiero que te quedes de Ana Lucía Pudiera ser que todo fuera como la primera vez Tenerte así cerca de mí Y volver a empezar y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Ha sido lo más grande de mi vida Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mis besos curen otros tiempos Quiero que te quedes un poquito Mira que te estoy queriendo tanto Que fui preso de tu encanto Y ya no me pude escapar Dime que me llevas muy adentro Que tan solo hay sentimiento De saber que ya no estás Volverte a ver pudiera ser que todo fuera como la primera vez Hay tenerte así cerca de mí Y volver a empezar y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Ay, quiero que te quedes tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar